Un día cualquiera no sabes que hora es Te acuestas a mi lado sin saber por qué Las calles mojadas te han visto crecer Y tú en tu corazón estás llorando otra vez Me asomo la ventana, eres la chica de ayer Jugando con las flores en mi jardín Demasiado tarde para comprender Chica vete a tu casa no podemos jugar La luz en la mañana entra en mi habitación Tus cabellos dorados parecen el sol Luego por la noche al penta a escuchar Canciones que consiguen que te pueda dar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!